Desde las montañas más altas del páramo andino, Ruana Films presenta Las Aventuras del Juvenal. Siguiente enseñanza, ¿Cómo hacer de dormir al chancho? No quiero, no quiero, Juvenal, ya no quiero, no quiero, no quiero. Estoy asustado, estoy asustado, vieja, ya, 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 ya. Ahora les voy a enseñar a cómo pastar un cuy. Solo buscamos un terrenito con hierba y soltamos. Ahora les voy a enseñar a cómo hipnotizar a la gallina, pero primero vamos a coger. Ahora sí, después de tanto seguir, ya cogí a la gallina. Voy a hipnotizar. Primero voy a meter la cabeza debajo de la ala. Ahora sí, cinco vueltas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si, dos, tres, cuatro. Ahora lo metemos de cabeza debajo de la ala. Ahí son las botas. 1, 2, 1 ¡Pero aquí está! ¿Está viva? Casi voy a estar matando a la gallina, ya déjala. ¡Gracias!